... Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista y es un placer estar acá en Bahía Blanca y en frente de la Cámara para contestar tus preguntas Bueno, ¿qué representa Bahía Blanca para tu vida, para vos? Bueno, Bahía Blanca es donde nací es donde nací, donde crecí prácticamente hasta los 11 años que me fui a vivir a Europa es donde vivieron mis padres toda su vida, mis hermanos así que es la parte principal de mi vida más allá del hecho que, repito, que me haya ido de chico a vivir a Europa y haya regresado, no muy seguido, digamos, en los últimos años pero sea Bahía Blanca que esportiva es donde crecí así que significa muchísimo, sin duda ¿Qué te produce particularmente estar en Bahía Blanca? el hecho de poder rememorar viejos recuerdos, lindos y lindos momentos, ¿no? Sin duda, sin duda, encontrarme también con gente que no veía desde hace un montonazo regresé a Bahía Blanca algunas veces pero nunca tuve la posibilidad de quedarme tantos días como estuve en este momento como estuve en este viaje, digamos y bueno, ni tampoco tuve la posibilidad de encontrarme con gente como la que encontré ahora y amistades así que recordar cosas de hace muchos años es algo emocionante Bueno, contame algo ¿De qué camada de jugadores sos? ¿Cómo fueron tus inicios aquí en Bahía Blanca? Bueno, nací en el 78, tengo 38 años crecí junto a nivel argentino soy de la misma edad de Mariano Zabaleta, de Mariano Puerta, de Gaudio competí junto a ellos hasta los, prácticamente, infantiles que fue el primer año infantil cuando me fui a vivir a Italia y bueno, soy de esa camada y que en el tenis a nivel profesional fue una camada bastante, bastante, que dio bastantes resultados bastante buena Bueno, y contra ellos a nivel nacional ¿Cómo te iba? De chico, bueno, de chico fui campeón argentino de pre-infantiles, así que estaba por adelante de ellos en el 89, que fue el año que me fui estaba como primer año de infantiles estaba, de mi camada estaba el número uno después creo que venían Mariano, Zabaleta, Puerta y Gaudio por allá atrás y bueno, eso fue infantil, fue hace mucho tiempo ¿Y qué te produce cuando vos por ahí analizás tu carrera y ves que por ahí ellos, por diversos motivos por ahí llegaron un poco más lejos que vos esa sensación de que podrías haber estado en ese lugar, no? Hice lo que pude, tuve mala suerte a los 14 años cuando ya viví en Europa y era campeón italiano entre los mejores jugadores de Europa tuve un accidente, me quebré la munica derecha eso me mantuvo prácticamente parte del crecimiento durante 3 años me mantuvo bastante parado y bueno, luego comencé pasó todo empecé a jugar a nivel profesional directamente sin jugar prácticamente juniors y algunos de ellos me los crucé en los torneos profesionales ellos llegaban arriba, uno ganó un gran slam y bueno, yo hice lo que pude hice lo más allá de las lesiones que tuve que fueron dos lesiones graves a la munica del hombro pero estoy contento, estoy contento con lo que hice podría haber hecho seguramente mucho más pero es siempre es emocionante encontrarme de vuelta con ellos cuando los veo y hablar y bueno, es parte de la vida del tenista última pregunta relacionada a tu historia como jugador pensás que sin esas lesiones que tuviste que atravesar porque la verdad que fueron muchas y en diferentes momentos de tu vida hubieses llegado muchísimo más lejos seguramente seguramente cuando después de la segunda operación de la muñeca tuve tenía creo que diez meses sin defender o nueve meses sin defender puntos así que es muy es posible que como estaban dando las cosas que hubiese subido ranking aparte hubo un momento en el que el ATP cambió el ranking que dobló los puntos no sé si te acordás fue en el 2004 no me acuerdo por ahí así que sí seguramente hubiese subido de ranking hubiese comenzado a competir en torneos más grandes que daban más puntos y sí hubiese cambiado algo como no bueno, contame tu experiencia como profesor contame en qué momento te retiraste en qué momento decidiste encarar la carrera que por cierto viene siendo exitosa como entrenador me retiré después repito después de la segunda después de la operación del hombro al inicio comencé con chicos que estaban compitiendo a nivel future a nivel y algunos a nivel challenger también hasta que me ofrecieron ser director de una escuela de tenis en el norte de Italia me trasladé trabajé con chiquitos en la parte de desarrollo y paralelamente con algún chico que estaba alrededor de 400 del mundo ATP 400, 300 que estaba jugando futures y quality challengers hasta que me presentó una posibilidad de trasladarme a China donde estuve viviendo dos años y trabajando en un proyecto de desarrollo de menores que bueno que terminé este contrato lo terminé a fines del año pasado así que fue estuve trabajando más que nada con chicos que van de 8 años a 16 18 esa fue la parte la parte principal del desarrollo ¿Cómo fue el hecho de estar en China? ¿Es una experiencia linda y a la vez difícil por un tema de idioma o no? ¿O se manejaba mucho por el tema del inglés? Muy interesante sinceramente muy interesante estar en China difícil difícil a nivel cultural a nivel comunicación la parte más difícil fue comunicar con los alumnos siempre trabajé con traductores algunos de los chicos hablaban y hablan hablan un poquito de inglés pero hay cosas importantes que un entrenador necesita transmitir no tanto en lo técnico sino en lo emocional en lo mental y a veces se hace difícil porque la persona que te traduce uno nunca sabe lo que está traduciendo entonces en ese aspecto fue un poco difícil hasta que fui conociendo a los chicos más y ellos me fueron conocidos entonces fue creando una relación de confianza y eso seguramente ayudó mucho pero entrar igualmente en la mentalidad en la cabeza de un chiquito chino no es fácil es un buen desafío la última la última mano le agradecemos mucho el contacto que expectativas tenés para tu futuro con quien estás entrenando algo sabemos que estás entrenando a un jugador que va a disputar en la Australia contame como y que estás haciendo y cuáles son tus expectativas a futuro cuáles son tus objetivos actualmente estoy entrenando a un chico que se llama Mutao un chico que acaba de cumplir 16 años está considerado entre los mejores 10 del mundo de su edad más que nada en cemento en canchas rápidas actualmente acaba de ganar la entrada asiática para ir a jugar el Australian Open así que va a estar jugando en Melbourne en la tercera semana de enero paralelamente estoy colaborando con un team provincial que tiene jugadores profesionales en China y estoy conectado más allá del hecho que haya regresado de Italia el año pasado con mi familia sigo conectado a Asia sigo conectado al tenis donde estuve trabajando prácticamente los últimos 3 años proyectos hay muchos proyectos actualmente estamos junto a mi familia considerando algunos futuros cambios que pueden llegar a haber debido a cuestiones familiares y bueno estamos pensando en cosas que quizás más hace unos años no teníamos no considerábamos posible y ahora estamos pensando que puede haber algún cambio no descarto nada en este momento no descarto nada bueno te agradecemos mucho Manolo que tengas realmente un buen 2017 y que realmente se te puedan cumplir todos tus deseos que sigas bien y que te esperamos te esperamos para poder seguir compartiendo con uno de los referentes máximos de Bahía Blanca cuando hablamos de Bahía no tenemos que olvidarnos de vos porque bueno tanto Guido Pela como Diego Álvarez como Nacho Grigoyen y como vos han tenido han tenido muy buenos registros como jugadores de Bahía Blanca sin duda por supuesto Guido está en otro nivel y gracias a Dios está teniendo resultados muy buenos sobre todo no solamente para él sino para lo que es Bahía Blanca está levantando el nombre de Bahía esperemos que de alguna manera el sistema tenístico de Bahía pueda aprovechar esto y pueda seguir produciendo jugadores y sacando buenos resultados eso es todo